Hola, soy Ornella Mori, tengo 12 años, canto, bailo y actúo. Soy bastante creativa en verdad y se podría decir que soy una líder, algo así, porque yo siempre más o menos soy la que propongo las ideas y de que vamos acá y todos aportan sus opiniones y yo ya, o sea, pongo las ideas. Me gusta el arte en todas sus formas, en el baile, en el canto, en la actuación. Yo actúo desde aproximadamente los 5 años cuando me metieron a una academia de actuación y ahí fue donde descubrí que soy amante de la actuación. También hago locuciones para bancos, para también de pintura, de productos de pintura, he hecho más para bancos y para de pintura. Una de las cosas que más me gusta es el teatro. Me encanta esa parte de aprender sobre el personaje, de algo que, no sé, una enseñanza y tú aprendes y que vas creciendo con el personaje. La mayoría de música que me gusta escuchar son la mayoría también de música que canto en verdad. Las baladas, amo las baladas y sobre todo las cumbias, porque son bien alegronas y todo, no sé, me encantan. El canto para mí es como todo, porque yo hago canto todo el día. Mi hermano, que ya está en Brasil, Hace algunos años yo perdí a mi abuelito y mi hermano se fue a Brasil a buscar un mejor futuro para él. Y bueno, o sea, para ser un futbolista profesional y los extraño mucho a los dos y cada vez que pienso en eso, cada vez que canto, siempre los tengo, me recuerdo con mis canciones. Oye, mira, este programa siempre trata de ver videos motivacionales. ¿No hemos encontrado unas cositas acá en YouTube para que te emociones un poquito? ¿No? ¡No! ¡No! Él quiere estar acá presente. ¡Vale, play! ¡Hey, hermana! ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí. Nada, tú sabes que yo me encuentro muy lejos, Brasil. Pero nada, consiguiendo lo que yo quiero, yo vuelvo a hacer un gran paso para que tú puedas conseguirlo. Miren, eres muy pequeño. Desearte desde aquí, de tan lejos, lo mejor, las mejores emociones que vas a sentir muerto. Pero es parte del proceso, cuando lo consiguen, tú has visitado en esa situación. Bendición de tu hermano, siempre en la mano de Dios. Sabes que aquí en mi educación te estoy tortiendo. ¡Eh! Mira qué importante lo que te dice. Él está ya persiguiendo sus sueños, lejos de la familia. Y es el ejemplo que te está dando. Persigue los tuyos, no desistas. Se por ahí mi hermano fue muy triste porque yo soy muy apegada a él. Y siempre, cuando íbamos a comer algo después, nos encanta escuchar música en el carro de camino a la casa. Siempre nos poníamos a cantar como locos ahí, música. Nos encantaba eso. Por eso la música es lo que más quiero, porque me hace recordar mucho a él y revivir esos momentos tan bonitos. Y eso es lo bonito de la música, que te transporta a otro, yo digo a otro universo, porque cuando escucho música, no estoy en la tierra, sino en otro lugar. Esta noche vengo a hacer feliz a la gente con mi voz y transportarlos al mejor momento de sus vidas. Igual que yo me transporto con la música. Ojos azules, no llores, no llores. Ni te enamores ni te enamores. Llorarás cuando me voy a... Cuando me voy a... Cuando me voy a... Cuando me voy a... No hay nada. Adiós, pueblo de allá, escucha, perdas, yo ya me voy, ya me estoy yendo, perdas, yo ya Adiós, pueblo de allá, escucha, perdas, yo ya me voy, ya me estoy yendo, perdas, yo ya Ciertas malas voluntades, perdas, yo ya, así que yo me retiré, perdas, yo ya Marí de mi reputación, perdas, yo ya Dale, Marí, dale, peleala Porque el alma solo sana Con la música peruana Bravo, así se canta. Bravo, mi vida. ¿Cuál es tu nombre? Ornella. Ornella. ¿De dónde vienes, Ornella? Soy de Lima. Muy bien. ¡Bien! Mira, ¿y tu familia? ¿De dónde es tu familia? Mi mamá es de Huánuco y mi papá es de la selva, de Tocache. Mira, pues, mira tú, mira tú. Qué hermosa voz tienes. Aquí va a correr sangre, creo yo. Tienes una buena interpretación, tienes un buen color de voz. Y me imagino que aquí que vas a aprender más va a ser fabuloso para ti. Va a ser increíble. Así que gánate a todos tus amigos del equipo que escojas. Hazle caso a los maestros, a los entrenadores, que por gusto no están aquí. ¿Ya? Aquí la que canta eres tú. Entonces tu corazón te tiene que decir. ¡Bienvenida a la voz kit! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Mira, vino bien y al final le costó. Vinela, ¿sabes qué? Te escuché muy atenta. Tienes dos cosas bien ambiguas. Una, que es mucha dulzura, pero al mismo tiempo cuando cantas tienes mucha fuerza, mucho temperamento, mucha decisión. Creo que es una mezcla bonita al momento de interpretar. Tienes mucho futuro por delante para descubrir matices, colores, formas. Y estoy segura que este es el lugar para ti. Estoy segurísima. Vas a brillar siempre. Aquí te espero. Cornela, ¿cómo estás? Muy bien. Emocionada. ¿Cómo te sientes en este momento? Muy, muy nerviosa. Muy, muy nerviosa, pero a la vez feliz porque se voltearon tres personas y bueno, los admiro un montón a los tres. Gracias, pero no, gracias a ti. Gracias a ti por el regalo que nos has dado. Yo quiero hacerte una consulta. ¿Cuántos años tienes? Doce años. Doce años. Esta niña tiene un estilo propio. Si no, yo te veo brillando en Hollywood. Te ves que eres una estrella. O sea, te veo por allá lejísimos, de verdad. Muchas gracias. Te felicito. Me encanta tu voz. Cornela también es un hombre de princesa, ¿verdad? Sí, no te... ¿Sí o no? ¿Y sabes qué estábamos diciendo? Y se está demorando. No le he dicho princesa. Ahí está. Porque estoy emocionado, estoy emocionado. Pero sí, también, Ornela me parece que es un hombre bellísimo. ¿Y le pondrías, por ejemplo, a tu hija Ornela? Sí, probablemente. ¿Por qué no? Claro. Ornela Muñoz. Claro. Está bonito, combina. A mí me encantaría formar parte de esa historia, de tu historia. Me encantaría tener tu voz porque, ojo, lo hiciste bellísimo, canta espectacular. Pero hubo muchos detalles en la afinación, muchos detalles. Que eso, simplemente hay que... Trabajar. Trabajarlo. En mi equipo yo sé cómo hacer esos ajustes y me encantaría que vinieras a mi equipo, al equipo de Víctor Muñoz. Por favor, te lo pido, mi vida. Hola. Dicho todo esto, tú eres la única dueña del equipo donde quieres pertenecer. Bueno, a los tres, como ya lo dijo, lo vuelvo a reiterar, los admiro un montón. Pero he estado pensando justo cuando estaba en el escenario, escuchando sus palabras. Y me quiero ir al equipo de Mari Carmen. Buen equipo, papá. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Este logro va dedicado para mi hermano y para mi abuelita, porque mi abuelita estaba muy, pero muy emocionada. Igual mi abuelito, que no está con nosotros, pero está en el cielo y siento que cuando yo estuve cantando me he estado escuchando. Así que esto va dedicado para él y mi abuelita. Siento que mi hermano va a estar muy emocionado, porque, o sea, él cree en mí y cree que puedo llegar a una final. Elegí un grupo de Mari Carmen porque me recuerdo mucho a mi niñez y, no sé, me acuerdo a mi mamá. O sea, momentos felices. ¡Ay, qué lindo!